Y listo, ya comenzó. De los temas, de los grandes temas, que tienen que ver con, ¿por qué formalizamos? Formalizamos porque con la formalización podemos verificar que lo que estamos razonando sea correcto el planteamiento o el razonamiento. Lo planteo en esos términos. Nosotros no nacemos lógicos. Nosotros no nacemos lógicos. Nosotros no sabemos matemáticas de una manera innata. Si supiéramos matemáticas, si supiéramos lógica de una manera innata, pues no nos estaríamos equivocando, ni tendríamos que aprender las reglas del silogismo, ni tendríamos que aprender cálculo, ni tampoco necesitaríamos aprender lógica matemática para entender la lógica de Frege. Ni la lógica simbólica, porque sabemos hacerlo. Pero el problema es que no nacemos con lógica. Nosotros desarrollamos pautas de la experiencia. Vemos más o menos qué nos funciona, qué nos funciona. Y a partir de eso, si quieren ustedes, trabajamos con una cosa que Jean Piaget llamaba lógica operativa. O sea, es como el razonamiento con lo que pensamos que podemos funcionar bien. Pero de ninguna manera eso quiere decir que nuestro pensamiento siga las reglas del orden lógico o de un orden programático. Nuestra mente no tiene la precisión de una computadora porque razonamos de una manera coloquial. Si razonamos como una computadora cuando entramos a un centro comercial, iríamos tienda por tienda, linealmente, porque así ahorramos energía. Y la verdad es que nosotros entramos y atravesamos la tienda hacia primero, el centro comercial, hacia la tienda donde queremos ir. Y ya luego nos paseamos por las demás. Pero una computadora que tuviera un razonamiento lineal diría, pues eso no es lógico. ¿Para qué gastas energía? ¿Para qué gastas fuerza? Mejor vete en línea, ya llegarás a la tienda que quieres, pero vas a ir recorriendo todas las tiendas que pensaba recorrer. Este tipo de cosas parecería que son muy obvias, pero en realidad nosotros no pensamos de esta manera. Por eso Alexi y muchos otros pensadores plantean que necesitamos verificar que nuestros planteamientos son adecuados. Cuando se dio la polémica hardworking en razón de cómo ponderar dos principios constitucionales que estuvieran enfrentándose uno al otro. Muere hardworking en el tema de si era discrecional o no la decisión. Y la discrecionalidad o la discreción no termina de quedar claro si es arbitraria o hardworking está hablando sobre una experiencia de los operadores judiciales. Ya no lo sabremos porque hardworking ya no sigue en la polémica de este asunto. Y aparece entonces en escena el personaje del que hemos estado hablando el día de ayer, que es Robert Alexi. Vamos a platicar sobre la teoría de la ponderación de Robert Alexi. Para ello, pues voy a hacer una breve introducción para que se vea cómo podemos resolver el tema de conflictos de principios. Robert Alexi escribió en 1976 su tesis doctoral que será publicada dos años más tarde como libro. Bueno, el título de la obra es teoría de la argumentación jurídica, teoría del discurso racional como teoría de los fundamentación jurídica. Donde el tema esencial es que toda resolución judicial tendría que estar fundamentada con un razonamiento o tendría que tener un fundamento razonable. Y la pregunta que se hizo a Alexis en su tesis doctoral es que es algo razonable, ¿no? Y obviamente a partir de este trabajo desarrolló la temática de cómo sustentar una controversia constitucional donde dos principios están en colisión. En el sentido de que no tendría que ser algo discrecional, sino que estuviera fundamentado y sustentado. Entonces, lo que vamos a ver a continuación es cómo Robert Alexi propone la ponderación y la fórmula del peso como métodos formales, una metodología formal para poder sustentar racionablemente o racionalmente la decisión judicial de resolución de un problema difícil, de un caso difícil donde no es la discrecionalidad arbitraria, sino donde los principios se tienen que argumentar y sustentar e introducir elementos de ponderación para poder ver cuál pesa más. Y es lo que vamos a explicar ahora. Bueno, vamos a hacer una breve introducción a la fórmula del peso y a la ponderación. Si hay algo, por favor, que no quede claro, deténganme y lo analizamos. Ahora que estaba muy de moda la canción de Shakira, pues saqué mi reloj Casio que tenía guardado desde los años 80. Por si ahorita que lo estaba viendo en pantalla. Bueno, Robert Alexi dice que toda constitución democrática tiene dos tipos de normas. Bien podríamos nosotros decir que tiene una parte dogmática y una parte orgánica. Nuestra constitución tiene esas dos partes. Una parte de principios y una parte orgánica. La dogmática sería donde están los principios. La parte orgánica es la que constituye y organiza los poderes legislativos, ejecutivo y judicial, propiamente el poder estatal. Él llama el Mechtigung, es decir, el término en alemán. Por el otro lado está la parte dogmática, los principios, y precisamente ahí esos principios son derechos fundamentales, los que limitan y dirigen el poder estatal. Eso es lo que dice Alexi. Ahora bien, dentro de la división, bueno, dentro de los derechos fundamentales, Alexi distingue a reglas estrechas y rigurosas y también otro tipo de principios mucho más amplios y comprensivos. A eso los llama principios, ¿no? Las reglas, las reglas por su parte, son normas constitucionales muy claras. Por ejemplo, en México está prohibida la esclavitud, ¿no? En México está prohibida la esclavitud. Y hay normas secundarias que se subsumen claramente a esa norma constitucional. Por ejemplo, el delito de trata es un delito, precisamente, que tiene un fundamento en la norma constitucional de que está prohibida la esclavitud, porque la trata es una forma de esclavitud, ¿no? En ese sentido, esas serían las normas constitucionales. En cuanto a los principios, pues, dice Alexi, puede ser que haya algunas normas que no sean tan claras y donde la subsunción no sea tan precisa. Incluso se habla de principios y los fundamentales. Por ejemplo, los derechos humanos, ¿no? O qué tanto implica derecho humano o qué se subsume a un derecho humano, ¿no? La libertad de expresión. Hay otras libertades dentro de lo que son los derechos humanos, ¿no? La libertad de expresión, la libertad de tránsito, la libertad de publicaciones. Pero incluso en esos principios puede haber elementos fundamentales que no queden tan claros como estas normas tan rígidas, ¿no? Como lo que les acabo de decir de la libertad y la trata. La razón es claramente una norma secundaria que se subsume a una norma primaria. Pero no todo el derecho es tan claro como las reglas. Hay principios jurídicos que también están en la Constitución, pero que no tienen este rigor tan claro. E incluso no se sabe a bien si una va junto con la otra. Por ejemplo, el derecho a la comunicación es un derecho distinto del derecho a la libertad de expresión. Y es distinto al derecho de libertad de prensa, ¿no? De publicar. Son tres derechos distintos que parecería que van juntos, no revueltos. Otro derecho podría ser el derecho a la información, ¿no? Yo tengo derecho a informarme. Y otros tienen derecho a comunicarse. Pero tal vez yo no quisiera recibir la comunicación de algunos otros, ¿no? Yo quiero informarme, pero sobre lo que yo quiero, no sobre lo que la gente quiera darme, tal vez. Es como cuando llegan y nos tocan a la puerta y nos dicen que traen algunos mensajes místicos. Pues la verdad es que ya decimos si les salimos la puerta o no. Yo decido con qué informarme. Hay una serie de principios que tal vez no tienen este rigor tan claro que establece Roguelic. Aquí tienen lo que ya decía hace un instante. El método de subsunción se presenta en las reglas, mientras que en las normas just fundamentales, medir qué es más importante, si el que se quiere comunicar conmigo o el yo que quiera informarme, pero no quiero informarme con eso. Ahí es donde entraría el método de ponderación. ¿Qué sería más importante? ¿Que esa persona se comunicara conmigo o que yo decidiera con qué me informo? O con qué, si quiero o no quiero, ejercer ese derecho a la información. Bien, esta es como la idea básica. La fórmula del peso que va a permitir la resolución de una ponderación, de qué principio rige más uno que otro, y no dejar esto a una mera discrecionalidad, lo explica Alexi en este texto de 2003. A la letra, textualmente dice, es una traducción, la legitimidad de la ponderación en el derecho depende de su racionalidad, que se vea racionalmente y justificada racionalmente por qué pesa más un principio que otro o un derecho que otro. Cuanto más racional sea la ponderación, más legítima será la práctica de ponderaciones. Ahora bien, la estructura de la ponderación es decisiva para su racionalidad. Y aquí es donde está hablando propiamente de la estructura, que es la forma, la formalización de la ponderación y lo que va a ver claramente, se va a ver racionalmente por qué pesa más una cosa que otra. Entonces, es la estructura de la ponderación es decisiva. Si los análisis revelaran que la ponderación no puede ser sino una decisión arbitraria, es decir, si no tenemos esta estructura racional, lógica, formal, y solamente queda como un tema de decisión arbitraria, entonces sería cuestionable su racionalidad, así como su legitimidad en la jurisprudencia, sobre todo en la jurisprudencia constitucional. El problema de la estructura de la ponderación es, por tanto, el problema central de la ponderación en el derecho. Y diría Robert Alexi, por eso hay que formular, por eso hay que establecer la fórmula, la formalización de una situación para que nos quede claro cómo es que se da ese planteamiento y esa resolución. ¿Cierto? Una vez que se ha dicho esto, voy a poner un par de ejemplos que pone el mismo Robert Alexi, ¿no? El primero de estos casos es el caso Harlan. Harlan era un director de cine alemán de la época del nacionalsocialismo. Biet Harlan hizo probablemente, dirigió la película más antisemita y antijudía que se les pudiera haber ocurrido a los alemanes durante el periodo de la guerra. La película se llamaba El judío Sus, Jude Sus. En 1937 Joseph Goebbels considera a Harlan como uno de los mejores directores de propaganda que jamás haya existido. No voy a platicar mucho sobre la película por cuestiones de tiempo, ya tuve un problema de tiempos, pero si no da tiempo regreso a que vean un poquito del fragmento de esta película. Es una película donde se pintan al judío como traidor, mezquino, simulador, mentiroso, en fin, una serie de cosas terribles que obviamente más que generar simpatía por los judíos generaba una aversión muy grande. A ver, antes de seguir, no sé si hasta aquí alguien tenga algún comentario o alguna duda. ¿No? Ok, bueno. Entonces, voy a poner el ejemplo que ponía Alexi, uno de los ejemplos que pone Alexi sobre este tema. Bueno. Viet Harlan, después de que terminó la guerra, fue, fue juzgado por ser miembro del Partido Nacional Socialista y incentivar el odio hacia los judíos. Y entonces, fue juzgado y no se le sentenció a muerte, como se le sentenció a muchos nazis que habían estado en estas condiciones semejantes. Recuerden ustedes los juicios de Nuremberg. Bueno, Viet Harlan fue, fue exonerado siempre y cuando entrar en un programa de desnazificación, que dejara de ser nazi. Cuando terminó la guerra, y ya estamos hablando de los años cincuentas, incluso en el año mil novecientos cincuenta y ocho, Harlan quiso volver a hacer cine, porque pues era su profesión y él se dedicaba a hacer películas. Sin embargo, este señor que ven ustedes aquí arriba, se apellida Luth, era el presidente de la asociación de dueños de teatros y cines en Europa, por lo menos en Alemania y en Austria. Y ellos decidieron no permitir que Harlan pasara sus películas. Propiamente hubo un boicot de propietarios de cines y distribuidores fílmicos en contra de Viet Harlan. Y Viet Harlan dice que le está privando su derecho a trabajar y propiamente están violando su libertad de expresión porque no lo dejan pasar sus películas en el cine. Y en particular, más que hablar sobre la libertad de trabajo, sobre la libertad de expresión para poder pasar su película, diciendo que además él ya pasó por un proceso de desnasificación y ya no hace películas antijudías. Pero Harlan y todo el grupo de dueños de teatros, la mayoría de ellos judíos, si no es que todos, deciden no pasar películas de Harlan porque dicen que ellos tienen derecho a su libertad de opinión y libertad de contratación de quien ellos quieran para pasar a sus películas en el cine. Entonces, ahí tenemos dos derechos que están en colisión uno frente al otro. La Constitución le da la libertad a Harlan de expresarse y hacer su trabajo y de algún modo comunicarlo. Pero también los dueños de los teatros tienen derecho a decidir qué contratan y qué no contratan. La sentencia del caso Lut enlaza tres ideas fundamentales nos va a decir Alexi. La primera, la garantía constitucional de los derechos individuales no se agota en los clásicos derechos de defensa del ciudadano frente al Estado. Es decir, no es que el Estado nos haga frente a nosotros y violente nuestros derechos, sino que nosotros tenemos derechos y estamos entrando en conflicto con los derechos de otro particular. Entonces, hay derechos fundamentales entre particulares. No hace falta ampararse porque no es una autoridad, es un particular el que está haciendo esta situación frente a nosotros o frente a Harlan. Segundo, los valores o principios y los fundamentales que son los que están en contradicción no valen únicamente para la relación Estado-Ciudadano, sino que valen para todos los ámbitos. El derecho a dejarla frente al derecho de Lut y todos sus representados. Y finalmente, una colisión de principios sólo puede resolverse por una ponderación. Y por eso es necesaria una fórmula racional que avale el problema. Quiero que vean ustedes que el juez Hércules de Ronald Working tal vez podría resolver este asunto, pero tal vez en los parámetros de Robert Alexey necesitaría justificar racionalmente con argumentos que se puedan constatar no solamente arbitrariamente por qué es más importante un derecho que otro. Aquí hay que decir que desde el principio Robert Alexey sabe que Jürgen Habermas no está de acuerdo con esta teoría posible de justificar racionalmente esto. Diríamos que Jürgen Habermas hubiera podido simpatizar muy bien con Hart. Jürgen Habermas dice no hay parámetros racionales para ponderar. Haría falta un parámetro racional cómo lo vas a decidir. Ese es un tema que le pone Habermas. Otro. En la teoría de la ponderación el derecho es sacado del ámbito de lo válido y lo inválido de lo correcto o incorrecto de lo justificado. Se trasplanta a uno que sería definido por representaciones ideales. y a final de cuentas caerían en un tema de discrecionalidad dice Habermas. Ese sería el ataque que hace Habermas. Habermas le diría Alexi no puedes justificar racionalmente una ponderación y Robert Alexi le dice cómo no si se puede si se puede si se puede y para eso vamos a utilizar lógica. Y entonces parte Alexi de una estructura de ponderación fíjense vamos a hacer una estructura de ponderación para luego introducirnos en la fórmula del peso y resolver y resolver racionalmente o justificar racionalmente por qué es más válido una que otra más válido uno que otro principio. Bien entonces la dice en el derecho constitucional alemán la ponderación es una parte de un principio más alto el principio comprensivo es el de proporcionalidad y toda teoría jurídica responde a una justicia de proporcionalidad y para poder medir la proporcionalidad hay que definir las circunstancias de los elementos o de los dos principios. Vamos a pensar lo siguiente pensemos antes que nada si hay adecuación si hay adecuación es idóneo el principio es válido el reclamo vamos a ver Piet Harland debería en realidad el principio que lo están afectando es su libertad de expresión no podría ser la libertad de comunicación no podría ser su derecho a trabajar y a que se compre su trabajo aunque realmente yo no estoy obligado a comprar el trabajo de alguien no va a contratar el trabajo de alguien él dice que le están afectando su derecho a la libertad de expresión pero ese es el principio en realidad y vamos a ver por el otro lado los dueños de los teatros representados por Lutz dicen que ellos tienen derecho a su libertad de opinión y decidir si contratan a uno o no pero también tienen derecho a a a decidir el trabajo de uno o de otro tienen derecho a decidir informarse con uno o con otro no necesariamente con con Harland en fin cuál es el principio verdaderamente están adecuados a la situación en realidad hay que ver eso segundo punto la necesidad como dirá Juan Gabriel qué necesidad hay en realidad la libertad de expresión de Harland afecta el derecho de opinión de los dueños de los teatros o de la gente que va a los teatros o el derecho de Luth y los dueños de los teatros en realidad impacta en el trabajo de Harland Harland no podría haberse ido a otra parte a presentar sus películas y entramos en la idea de proporcionalidad ya más en concreto en qué grado están dañando es un daño grave es un daño leve es un daño medio fíjense fíjense en la nomenclatura que estoy usando es grave medio o leve esto diría Robert Alexi hay que empezar a utilizar ese vocabulario y Jürgen Habermann diría bueno qué es leve qué tanto es tantito o qué tan grave es algo grave ¿no? cómo podemos definir lo grave de lo negro es importante que se realice el derecho de Harland o el derecho de los de los de los dueños de los teatros o bien la importancia del principio del contrario justifica el prepuicio o incumplimiento del otro en realidad cuando yo decido no contratar a Harland le pego a su derecho a la libre expresión en fin estos son como los tres factores que va a medir o con los que va a trabajar en primer momento Robert Alexi ¿de acuerdo? estos serían como los puntos los puntos básicos de la estructura de la ponderación y ahora vamos a entrar en cómo se mide eso si hay algo que no se entienda por favor deténganme creo que vale la pena explicar esto con mucha calma porque la gente oye hablar de la teoría de la fórmula de la teoría del peso pero no entiende cómo es esta formulación de hecho dicen que algunos es como un conocimiento esotérico vamos a quitarle lo esotérico el día de hoy esta tarde dudas o comentarios hasta aquí no hay se entiende se entiende cómo nos hemos conectado con el tema de la sesión del día de ayer Hart y Working considerarían un caso difícil que no está claro en la ley el resolver qué principio tiene más predominio frente a otro y Hart diría que en esos casos pues es la discrecionalidad después la que tendría que resolverlo y Ronald Working por el otro lado dice no hay que ver qué principio domina sobre otro en un caso particular y esto lo puede saber un juez Hércules pero nunca nos dice este Ronald Working cómo opera o la metodología para hacer esa esa valoración de que un peso tiene más importancia que un que un principio tiene más valor que otro y es aquí donde aparece Robert Alexi señalando que hay una fórmula o una formalización que nos permite visualizar racionalmente lo que podría ser la inteligencia del juez Hércules claro que él no dice eso pero él sostiene que la con la teoría de la ponderación y la fórmula del peso puede mostrar racionalmente cómo cómo pensaría un juez Hércules para justificar racionalmente por qué un principio vale más que otro ¿no? bueno si no hay comentarios hasta aquí vamos a ver algo que ha ocurrido recientemente voy a a dejar por un momento a Harlan y a Lutz vamos a hablar sobre el tema de los cigarros hace algunos años ha tratado de haber campañas para que la gente deje de fumar ha habido campañas que lo que buscan es que pues ya no haya gente con cáncer de pulmón ¿no? provocado por por el cigarrillo y podríamos decir que el estado podría decidir prohibir el tabaco ¿no? en realidad en una primera época si hubiera bueno vamos a pensar si hubiera habido una prohibición a la venta del tabaco diríamos que el estado está haciendo una intervención grave en los dueños de empresas tabacaleras y vendedores de cigarros estaría violentando el principio de la libertad de fumar vamos a decirlo en estos términos frente a un derecho de protección a la salud ¿no? el derecho a la salud pero esa intervención si el estado fuera muy radical sería una intervención grave diría Robert Alexi entonces tal vez para no ser tan violentos en un principio decía ponganle imágenes de gente muerta gente con cáncer todas las cosas que le meten a los cigarrillos y por eso durante una época vimos todo este montón de cosas en la gente que fumaba estos este tipo de imágenes el día de hoy en el 2023 el gobierno prohíbe la exhibición física de cigarros no ha prohibido su venta pero ya prohíbe que se vean físicamente puedes ver la lista de cigarros pero no puedes ver las cajetillas y tampoco puedes fumar en lugares públicos no puedes fumar en terrazas ni en parques ni en auditorios ni estadios ni escuelas ni donde ustedes gusten y piensen que hay reuniones de personas ahí no se puede fumar la intervención del estado en 2023 ya no es una intervención leve tal vez ahora es una intervención media no es tan grave porque todavía pueden comprar cigarros los que quieren comprar cigarros y que se vayan a fumar al baño de su casa diría pero ya no es tan ponle figuritas y ya a ver si con eso la gente entiende no ahora oculta los cigarros y si alguien llega se lo vende no parecería que pasamos de lo leve a lo medio no es grave pero ya es algo más serio y lo mismo hizo este gobierno hace algunos años cuando dice bueno no puedo suprimir la venta del producto no puedo suprimir la venta de los chetos de los chips de los taquis de los chips fuego que son deliciosos de de las sabritas de los rufles no puedo no puedo prohibir eso pero si puedo obligar a que le pongan que son productos altos en sodio altos en saturadas altos en calorías esa sería una intervención media o tal vez leve porque no prohíbe el producto incluso la gente puede ir al supermercado y sabe que hay unos chetos y unas chips fuego y se las puede comprar y llevar pero no están ocultas uno no tiene que llegar a la caja y me manda por favor unas chips fuego por favor unas sabritas adobadas no ocurre eso entonces diremos que el estado está haciendo una intervención leve el principio de salud que protege el estado en este caso el estado está haciendo frente al principio de libertad de la persona de consumir lo que se le pide la gana ahora bien vamos a entrar en la formalización de estos principios para medir si si un principio tiene más peso que otro principio para que no sea una resolución de discrecionalidad y entonces Robert Alexi hace esta distinción el daño que Luth le está haciendo o el principio que Luth está protegiendo que el Harlan siente que lo está atacando la forma en que lo atacan es leve es media o es grave como lo de las los cigarros y las papas la intervención es leve es media o es grave y entonces dice Robert Alexi si es leve vamos a ponerle una L minúscula si es medio una M y si es grave una G si es leve va a valer uno si es medio va a valer dos y si es grave va a valer tres aquí la crítica de Jürgen Habermas diría bueno y por qué leve es uno por qué no es 1.5 o por qué no es 2 y por qué medio no es 4 o grave es 3.5 fíjese aquí empiezan las 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 polémicas entre Jürgen Habermas y Robert Alexi Robert Alexi simplemente diría déjame explicar el método y ahorita platicamos ¿no? ¿no? solamente vamos a pensar que puedo medir la gravedad o que no es tan grave o es medialmente grave o es ligeramente grave el principio que está vulnerando ¿no? lo vamos a llamar principio I por ejemplo el principio de Lut es el principio I el principio de Harlan va a ser principio J y Robert Alexi diría si hay una intervención grave vamos a ponerle una G de grave antes del principio que estamos trabajando es decir es grave la intensidad muy fuerte de PI ¿no? por ejemplo la prohibición el principio de la salud hace una intervención grave ¿no? importante frente al principio de libertad de consumo del producto ¿no? si yo prohibiera el tabaquismo es G es muy grave la intervención que está haciendo PI ahora por eso se pone aquí G-P-I dice Alexi vamos a plantear en abstracto es decir sin hablar de los casos particulares no vamos a hablar del tabaco Malboro del tabaco Benson o del tabaco Fiesta o creo que el Fiesta ni existe o de unos faros ¿no? ya no vamos a hablar de ese tabaquismo en particular ni de que sea el tabaquismo en Francia en México en Inglaterra en Iborilandia en Alaska no hablemos de lugares en particulares vamos a hablar en abstracto así como esas conversaciones que empiezan con chelas y y necedades que empiezan así como a ver a ver a ver a ver entonces tú dirías que en un país todo el mundo debería tener derecho a fumar sin importar el derecho de los no fumadores eso sería una observación en abstracto ¿no? no estamos hablando de un lugar en particular ni de nadie en especial simplemente estamos hablando de una situación hipotética en abstracto entonces si consideramos y en la plática estamos considerando que es grave es muy grave que el Estado prohibiera vender un producto que fuera muy grave que el Estado vendiera un producto entonces sería el principio y es grave en abstracto ahora si hablamos en el caso México la venta de las tabacaleras mexicanas durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador con un índice estadístico de hospitalizaciones por cáncer de pulmón por daños en vías respiratorias en una época en la que hay un virus llamado COVID-19 que afecta a personas que tienen daños pulmonares por fumar de una forma más grave que otros ese sería una intervención grave del principio y en concreto bien esa sería la primera forma de simbolización de la fórmula del peso dudas hasta aquí comentarios todo claro Amanda ¿sí? ¿va bien? a su momento bien muy bien Guillermo Rizzo todo lo claro que la lógica nos lo permite doctor bueno te voy a decir bueno ahorita termino la exposición y te comento algo sobre la teoría del peso y el instituto de investigaciones filosóficas de la UNAM pero bueno vamos a continuar en la medida que la lógica lo permita como bueno bueno ahora bien aquí voy a explicar algo no se me asusten por favor Robert Alexi dice que la medición en la fórmula del peso opera con dos con dos mecánicas o dos fórmulas la fórmula diferencial o de diferencia y la fórmula de cociente son formas muy elegantes de expresarlo pero vamos a decir la fórmula de diferencial consiste con lo que Aristóteles llamaba una justicia restaurativa de carácter aritmético mientras que la fórmula de cociente coincide con lo que Aristóteles llamaba una justicia distributiva que utilizaba una proporción de carácter geométrico vamos a ver cómo sería esto una fórmula de diferencial en el que utilizaríamos una proporcionalidad aritmética sería como lo que llamamos la media aritmética todos los que llevamos en algún momento derecho penal pues nos acordamos la pena menor más la pena mayor se suman se dividen entre dos y esa sería la media aritmética si un objeto valía a lo menos cinco y máximo siete sumamos ambos valores es doce lo dividimos entre dos y sería seis entonces si usted paga seis ya ya restauró el daño que hizo cuando rompió el objeto o cuando se lo robó no pues esa sería la media aritmética la fórmula de cociente es de carácter geométrico es una relación distributiva de proporcionalidad geométrica por ejemplo dos es a cuatro como cuatro es a ocho como sabemos que hay una proporción geométrica y se salva la fórmula cociente bueno multiplicamos los extremos dos por ocho son los dos números en el extremo dos y ocho y nos debe dar el mismo resultado que los números medios cuatro por cuatro cuatro por cuatro cuatro es dieciséis y dos por ocho son dieciséis entonces esa sería la fórmula geométrica de ponderación geométrica y la fórmula de proporcionalidad aritmética la fórmula del peso opera con ambas fórmulas para resolver la medida de proporción ¿no? vamos a ver aquí ¿cómo expresamos la fórmula de diferencial? ¿no? sumamos el mínimo más el máximo y sacamos la media por ejemplo el principio y es grave frente al principio j que también es grave ¿no? o sea el g es grave e i y perdón y j también es grave y si lo pasáramos como en números diríamos que la gravedad tal vez en este caso nuestra gravedad es leve y leve ¿no? si fuera menos uno digo menos i o sea lo ligero es uno la levedad perdón equivale a uno si la levedad uno y la levedad uno en el principio j vamos a pensar que el principio dice el principio de lut y j es el principio de harlan la gravedad la gravedad de i y de j es igual a leve uno a uno aquí sería uno y uno leve de i es uno leve de j es uno la gravedad de i de j se saca con la suma o la resta de uno frente al otro o la división entre dos de los otros primero sumarlos la forma diferencial y luego la división pero la división se tiene que hacer el principio i frente al principio j que sería uno y uno entonces el juego es fórmula cero si es más importante uno frente a otro uno habría que ver cuál pesa más tendremos que tener l o m frente a l y tendríamos que tener que l entre l j tampoco nos da un resultado de uno hay que ponderar midiendo la gravedad vamos a ver un ejemplo más 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 cerca de eso vamos a pensar aquí tenemos el principio i en lo que es la parte de la fórmula de cociente el principio i está arriba y el principio j está abajo el principio i aquí está siendo leve pero tal vez haya algún aspecto grave de i y aquí fíjense que es muy importante esto ya sea en abstracto o en concreto hay que preguntarse si la gravedad o la levedad o lo medio es seguro es plausible o no es evidente déjenme un segundo porque me están indicando que está valiendo mi guardia déjenme conectarme gracias quiero llamar su atención que lo que está haciendo robert alexi es hacer una formulación de apreciaciones que está haciendo subjetivamente tal vez como lo que diría jürgen haber más no por qué dices que es seguro que es plausible o que no es evidentemente falso SP hoy aquí tendríamos que decir tal vez cómo se lee esta fórmula el principio y tiene una fuerza leve en concreto pero en abstracto el principio y es grave tiene una fuerza grave en el caso del principio y en lo concreto es seguro es seguro que es un daño leve pero no es seguro la gravedad en abstracto y también podríamos decir si es leve en concreto aquí sería seguro en concreto o si en abstracto es grave podría también decir que en abstracto es leve el principio y pero el principio j es medio y que tal vez no es seguro si no es no es evidentemente falso o es plausible que sea en concreto muy leve de tal forma que ustedes pueden agregar todas las variables que se les pegue la gana para medir y racionalizar la fórmula cuando yo cuando Robert Alexi dice bueno a ver o los jueces dicen a ver el daño en abstracto es leve pero no es seguro en el caso concreto de este caso particular si es seguro pero es medio no es leve ni es grave y en el otro principio puede ser muy grave en abstracto pero en el en la realidad concreta de manera segura es leve ¿no? en fin podría jugar con todo eso el asunto que quiero que vean ustedes aquí es que la formulación que se está haciendo la fórmula del peso que se presenta es una representación formal de lo que al juzgador le parece o que toma en el debate de las partes para ver si es leve grave o medio de una manera segura plausible o no tan evidente en abstracto y en concreto haber más le diría a Robert Alexi y de ¿de dónde te sacas eso? es un tema de discrecionalidad y Robert Alexi le diría bueno le dice a ver tal vez si hay una discrecionalidad pero la estoy justificando racionalmente para que veas yo estoy viendo que ese es un daño leve en abstracto seguro pero es un daño medio en concreto de manera plausible y claro la plausibilidad también le varía el número si leve es uno pero es es plausible pues a lo mejor valdrá valdrá punto cinco si es seguro pues a lo mejor ya vale dos vale uno más entonces uno y uno ya sería dos y cuando ya tiene sustituidos todos los números y todos los valores saca la numeración y el valor o el principio que pese más que tenga más valor es el que le rompe la cara que tiene menos valor pero ya estamos viendo qué es lo que están midiendo a través de una numeración razonable o el valor racional que se está viendo en la fórmula que se está viendo en la fórmula entonces ahí lo que tenemos es una formulación en un lenguaje cuasi matemático para expresar la idea de qué pesa más qué principio pesa más ahora sí yo creo que aquí sí debería haber alguna pregunta ¿no? o de plano o lo expliqué muy bien o lo expliqué muy mal Juan Manuel levantase la mano a ver adelante te escuchamos y luego y luego Emilio está hola qué tal buenas tardes buenas tardes sí yo creo lo mismo de que al final de cuentas es discrecionalidad porque al momento de valorar esto de que si es leve medio o grave al final eso esa esa ponderación lo termina poniendo del juzgador o sea no hay como un no hay como un margen o como algo ya establecido de que en realidad sea leve o sea medio o sea grave o sea al final de cuentas pues simplemente es con la con la experiencia que se tiene o sea yo yo lo veo por ejemplo justo estamos hablando de los cigarros hace unos 30 35 años que hubieran prohibido exhibirlos tal vez sería sería grave y ahora lo vemos como nada más es como como leve ¿no? bueno a mi consideración creo que creo que sí y sí se termina termina como por justificar esa parte pero no deja de no deja de ser discrecional o bueno así así lo veo gracias bueno muchas gracias Juan Manuel también así lo ve Jürgen Habermas y Robert Alexi yo creo que no está tan lejos de esta postura pero pero por lo menos dice por lo menos lo estoy expresando de una manera que puede ser observado y se puede hacer un escrutinio sobre qué tan válido sobre sobre qué fue lo que ponderé qué fue lo que me di y qué no me di ¿no? y cómo lo me di Emilio Estrada adelante te escuchamos nada más prende el micrófono porque no te escuchamos si no lo prendes si no lo enciendes ah perdón perdón un error realmente la 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 formulación racional la veo compleja ahorita con la explicación pues ya ya me doy una idea a través de cómo se hace esta ponderación a lo mejor en fórmula o en ecuación o en método se ve lógico ahora lo complejo yo creo que va a ser el aterrizaje para realmente tener esta ponderación entonces no realmente para mí yo lo veo muy complejo no la explicación que usted nos dio eso es clara es clara para mí es clara pero si a la hora de que nosotros podamos realizar ese tipo de ponderación yo creo que no va a ser nada fácil y lo veo muy complejo ¿por qué? porque no realmente en lo personal el tema para mí es complicado es muy complejo y si necesitamos a lo mejor otro tipo de ejercicios para realmente saber cómo actualizar este método de la ponderación muchas gracias Emilio fíjate que en alguna otra sesión en el doctorado me parece alguien me comentó que había una sentencia del magistrado Navago Mar que había utilizado la fórmula del peso de Robert Alexi la fórmula de la ponderación y y me dice con eso resolvió el asunto y yo lo que le dije es a ver la fórmula del peso ayuda a justificar y a exponer racionalmente cómo se resolvió o cómo se pensó la resolución para que pueda alguien entender los argumentos de por qué fue así que fue lo que midió más que otra cosa que midió más que consideró menos pero de allí a que el magistrado Navago Mar haya resuelto con la fórmula pues tal vez mientras iba pensando iban haciendo sus anotaciones y la iba haciendo en paralelo la justificación pero la fórmula del peso es una fórmula de justificación no es una mecánica para resolver asuntos tan no lo es que solamente puede simbolizarse lógicamente el valor que el operador jurisdiccional le está dando de leve medio grave en concreto en abstracto si es seguro o de manera plausible o no tan evidente pero eso eso no se ve en la fórmula solamente se ve a posteriori después de que ya lo hizo entonces yo te diría Emilio que no es tanto una fórmula para resolver sino para que se exponga a la gente que vaya a leer la sentencia cuáles fueron las razones de justificación de la resolución de la sentencia tal vez tal vez hay cierta dificultad y a mí me parece que es un poco como todo una vez que ya lo aprendes a hacer pues lo podrías estar practicando pero aquí como incluso se lo dijo Juan Manuel parecería que también es un tema en el que lo que es importante que es la la valorización y la definición de valores valga la redundancia es como diría Jürgen Habermas es arbitraria o discrecional que yo vuelvo a decir tal vez la palabra discrecional la estamos satanizando a mí me parece que discrecionalidad es igual a discreción jurisdiccional a razonamiento jurisdiccional o a criterio jurisdiccional es una medida de experiencia acumulada por los operadores judiciales no es se me ocurrió eso ahorita Amanda Amanda Monterre levantaste la mano adelante te escuchamos y luego Antonio Flores gracias una pregunta por ejemplo en esta fórmula extendida como nos mostraba en la filmina cada uno de los predicados es como abierto o sea se le va a ir sumando cada predicado como seguro no proporción no de seguro plausible no y se le pueden ir sumando de manera ilimitada claro Robert Alexi dice que mientras más elementos más razonable y más justificado está porque pues la mecánica de sumar restas ¿quién te expones? ¿no? en ese sentido pues ¿la mecánica ¿quién? perdón de quitar sumar poner ¿no? de restar por eso es más razonable ¿no? así es más justificable pues bueno por lo menos lo que es interesante es que lo estás viendo en la fórmula estás viendo la fórmula y dices ah mira lo considero grave en abstracto pero un poco pero plausible ¿no? pero en concreto lo considero leve seguro pero es en concreto ya o sea el abstracto quizá podríamos muchos coincidir pero ya cuando lo aterriza el caso en concreto ¿no? esa valorización es totalmente subjetiva ¿no? como señalaba y ahí podríamos discrepar sin embargo o sea la resolución ya está ¿no? es como si yo diagramara la sentencia ¿no? la formulación efectivamente es un punto interesante lo que están diciendo Amanda la resolución ya está lo que lo que estaría haciendo el juzgador o presentando la fórmula es exponerle a los que están leyendo la sentencia la resolución de una manera de una manera formal o con una lógica formal de cocientes y diferenciales mostrarles qué fue lo que consideró con mayor peso y menor peso seguramente o en el concreto o en el abstracto pero profesor porque a ver a veces cuando colisionan este tipo de principios no solo es uno contra uno ¿no? a veces es como planteaba el caso pero también puede estar su libertad a ejercer su profesión por ejemplo bueno por eso por eso es muy importante la primera parte sobre la pertinencia y si está adecuado ese es el principio realmente el que hay que ponderar frente al otro principio por eso hay que ver la adecuación hay que definir precisamente eso esas primeras tres cosas es adecuado tiene el peso y la proporcionalidad es exacta o sea pesa igual que el otro para que entonces podamos hacer una ponderación en particular y por ejemplo si en el caso este que nos planteaba ¿no? se hubieran sometido más principios de una de las partes que de la otra ¿no? porque en el caso de las cámaras empresariales pues no tendrían en estricto muchos derechos humanos principios que de ellos se desprendan parecería que la persona física pudiera tener a su favor ¿no? más principios ¿no? que le fuéramos sumando y esos también se ponderarían o sea supongamos que de la persona física yo puedo extraer en un caso concreto cinco principios que por la restricción tal ¿no? se ven lesionados o intervenidos pues ¿no? ya lo entiendo no, no en la fórmula de Alexis solamente estamos esperando con dos principios como siempre simétrico ¿no? siempre simétrico porque es una balanza en la que hay dos pesos aunque en la realidad por ejemplo de repente se carguen más principios de un lado que el otro por ejemplo en el caso de la libertad de expresión hay mucho más a veces el juego ¿no? como puede ser la profesión o sea por esta dimensión social que puede tener algunos derechos habría ahí habría que ver por ejemplo qué es lo que se está presentando si solamente dicen me están violando un principio me están violando varios principios fundamentales de todos modos lo que habría que hacer es ponderar los principios claro ahí la complejidad de la de la exposición efectivamente se hace mucho más difícil porque hay más variables pero en la fórmula del peso Alexis plantea dos nada más ¿no? ¿qué prevalece más uno que el otro? o sea ¿cuál es la pretensión de uno frente al otro? estoy pensando por ejemplo el caso de Iliatenco ¿no? el de la violencia política de género que le pintaban a la candidata bigotes y barba y decían las viejas no saben gobernar las viejas afuera ¿no? y por el otro lado ya había ganado el otro candidato el del otro partido pero no había pruebas de que el otro candidato o los invadentes del otro partido fueran los que hubieran pintado las pintas y que hubieran hecho abiertamente ese ataque ¿no? ahí hay dos principios ¿no? que están viviéndose es un derecho constitucional y están violando la la imagen ¿no? están afectando personalmente a la candidata pero por el otro lado el otro candidato ya ganó y le quieren anular la elección no porque sea culpable sino porque hubo una una violación al derecho de la otra parte y entonces hay una colisión de dos principios aunque no directamente pero si los hay antes antes de darte la voz Antonio Flores nada más déjame ver aquí hay un par de comentarios Martín García dice me parece que la fórmula él era la representación de los criterios del juez expresados en parámetros numéricos así es eso es lo que hay que entender la fórmula lo anterior nos refiere a la tesis inicial del curso de lógica jurídica resume el razonamiento jurídico que decide la decisión judicial así es de esto se trata este diplomado luego Martín García también me parece equilibrada dicotómica porque los factores de fórmula se asignan a ambos principios en una relación uno a uno pues claro porque precisamente están confrontados Miguel Israel Santoyo dice el ámbito de discrecionalidad del juzgador podría subsanarse con las máximas de la experiencia y los precedentes generados por el órgano jurisdiccional esto en aras de la decisión plasmada en la sentencia que está viviendo y que se entrega conforme a derecho que bonita pregunta estás haciendo Miguel Israel porque a final de cuentas me parece que sí a mí me parece que sí hay una experiencia jurisdiccional y son las y los magistrados quienes resuelven con los criterios de experiencia con las máximas de experiencia que han acumulado y precisamente lo que le pediría a Robert Alexi es que justificaran su razonabilidad su razonamiento y la fórmula del peso permitiría una expresión lógica de esa de esa fórmula de ese de ese proceso de razonamiento en ese sentido me parece que es válido y me parece que Robert Alexi va en esa línea tal vez una persona como Ronald Working no viera con tan buenos ojos esta idea de la discrecionalidad Ronald Working es un poco más principialista en ese sentido igual que John Rawls ellos sí piensan que hay principios objetivos inmaculados que hay que aterrizar al caso concreto y que cualquier interpretación adcaso por parte de los operadores jurisdiccionales está de más ¿no? para Ronald Working para John Rawls los principios tienen que aterrizar como van en caída libre no con interpretación esto yo creo que es un tema muy importante porque hay muchos investigadores por ejemplo Limer Flores en la Racional en la UNAM que dice que el principio tiene que regir siguiendo a Ronald Working y tal vez siguiendo a John Rawls pero hay algunos otros autores tal vez como Hart o como Robert Nozick que hace frente a Rawls que le diría a ver espérate espérate la realidad no es un papel cuadriculado ni una balanza exacta hay cosas que aquí me diría hay que ponderar bueno Antonio Flores te escuchamos adelante si que tal doctor buenas tardes a todas y a todos aquí doctor me parece que Habermas vamos está cuando habla de la pretensión de validez en su teoría de la acción comunicativa y después la retoma Alexi pero la reformula como la pretensión de corrección ¿no? pretensión pretensión de corrección moral o sea de que las decisiones jurídicas se toman con la pretensión de que sean correctas pero más que nada que sean justas ¿no? o sea una una sentencia no puede condenar a un indiciado simplemente por no haber pruebas sino que porque es opinión del juez o una constitución habla la constitución alemana diga que como la república alemana es injusta pues entonces se legitiman todos los crímenes de esa humanidad que que fueron perpetrados en el en el periodo nazi ¿no? entonces creo yo que Habermas al momento de criticar a Alexi y le dice que algo así como que que la ponderación es irracional y cuando da la solución del para la ponderación dice ah es que debe existir una especie de dice algo así como acomodo razonable ¿no? ajuste razonable entre los derechos en conflicto entonces pero no nos dice nada entonces creo yo que Alexi con esta fórmula si bien es cierto no es una fórmula matemática porque si no digo y ahí va la pregunta doctor pues de lo contrario pues caeríamos otra vez en el formalismo ¿no? en el formalismo jurídico quelseniano piramidal que pretende evitar Alexi pues precisamente criticando que que el derecho no es cumplir fórmulas ¿no? porque también la fórmula del peso pudiera decir ah pues es que pues siguen siendo matemáticas ¿no? o sea ese sería como que a veces la contradicción ¿no? que ah es que no seguiste la fórmula del peso o no seguiste la la fórmula del principio de proporcionalidad entonces no sirve tu sentencia ¿no? o sea tu sentencia este tiene una deficiencia porque es que no seguiste la ponderación bueno creo yo que lo más adecuado es aquí proporcionar razones y esas razones deben estar sustentadas pues en máximas de justicia ¿no? de moralidad como ya como los casos que comentaste ¿no? entonces creo yo que ahí Habermas si hace afirmaciones gratuitas ¿no? de decir no es que la ponderación es subjetiva bueno pues entonces ¿qué propones? ¿no? pues acomodo razonable ¿no? pues eso no no satisface la razonabilidad o o la justificación de la cual Alexi la está desarrollando creo yo de manera más satisfactoria bueno esa sería mi mi apreciación muy interesante reflexión lo que estás haciendo Antonio fíjate que ahorita que estaba escuchándote me quedé con la idea que tal vez quien debería formalizar en hacer la fórmula del peso tendría que ser tal vez el secretario de acuerdos en en el pleno viendo cómo cómo acuerdan o desacuerdan los las y los magistrados en la sala ¿no? y decir ah parece que acordaron que si tiene más peso esto pero menos peso esto o que en abstracto sí pero en concreto no pero ahí lo difícil es que los debates quien ha estado en esos debates sabe que la terminología no es exacta ¿no? sabe que las magistradas no dicen ah ese aspecto tiene un daño leve ¿no? pero en concreto no en abstracto no no tampoco se presenta con ese rigor lógico matemático de computadora y además pobres secretarias de acuerdo o secretarios de acuerdo ¿no? que tendrían que estar haciendo una formulación pero creo que sería un muy muy interesante ejercicio digo si quisiéramos aplicar la fórmula del peso y trabajar con la fórmula del peso yo creo que eso sería un trabajo bien interesante para investigadores de las universidades que escucharan las sesiones de pleno y que formalizaran lo que se llegan los acuerdos ¿no? aunque no son no necesariamente quiere decir que que sean de mayoría absoluta ¿no? creo que rara vez se vota bueno aquí ya no lo sé por estadística pero habría que ver si por unanimidad todos se se votan igual ¿no? siempre hay por ahí un voto particular o siempre hay alguien que no termina de estar de acuerdo pero creo que sería interesante ver precisamente esos pesos ¿no? y los votos particulares y las disidencias o los que van en contra también presentar su fórmula del peso para que en todo caso se vea quién valoró más que una cosa que otra que a mí me parece que es un ejercicio yo creo que la fórmula del peso es un ejercicio de razonamiento formal matemático o lógico matemático pero no es del todo la fórmula de solución de problemas ¿no? y yo yo aquí coincido con ustedes y me parece que después de la plática que hemos tenido el día de hoy creo que esto es un dato que es muy revelador para todos nosotros la fórmula del peso ayuda a justificar racionalmente pero no es la fórmula para resolver un problema bueno Antonio adelante te escuchamos sí no más para complementar creo que trajiste a colación un caso muy interesante como el de Iliatenco Guerrero que si bien es cierto no teníamos certeza sobre la premisa fáctica de quién había sido el responsable el imputado en realizar las pintas las manifestaciones misoginias en contra de las mujeres creo que ahí y lo dijiste muy bien aquí se prevaleció precisamente los efectos negativos de la libertad al momento de ejercer el voto y creo yo que ese el peso y como tú dices estaría muy interesante ver a los secretarios al momento de tomar la decisión porque realmente en muchas de las ocasiones pues se formule o no un voto concurrente en la sesión se dan razones que puede ser que no estén en la sentencia ¿no? y que muchas de las veces esas razones haga que que la mayoría vote en tal o cual sentido pero sí me parece muy interesante la apreciación que que haces doctor y precisamente siempre prevaleciendo por por una por el derecho que si bien es cierto no estaba la premisa del responsable de las pintas no había certeza pero sí se hace prevalecer un derecho con algunas otras evidencias que sí se tenían ¿no? que había que estaba muy el primero y el segundo lugar ¿no? sí estaba muy cercano al no me recuerdo si era menos del 2% me parece no recuerdo en este momento pero sí se daba la afectación este sustancial ¿no? sí sería bueno pues bueno pues te agradezco mucho el comentario muy revelador podemos seguir pero ya el tiempo se nos acabó les agradezco a todas y a todos su generoso tiempo su paciencia muchas gracias ya los voy a dejar descansar mañana de mí de hecho esa clase la tocaba al doctor Vado pero qué bueno que me dio la oportunidad de darle yo desde que comenzó este diplomado que coordino nunca me ha podido dar tiempo bueno nunca me ha dejado dar esta clase pero bueno es la primera vez que la vi espero que haya sido buena muchas gracias nos vemos nos vemos bueno yo estaré con ustedes después las siguientes clases estarán a cargo bueno por menos la del doctor Vado la siguiente sesión un extraordinario expositor un buen amigo un hombre muy brillante les deseo a todos muy buena tarde estamos a miércoles mucho ánimo ya casi es viernes nos vemos hasta luego gracias doctor bonita tarde gracias doctor buenas tardes saludos dale más una caída el gato Laura